Bienvenidos de nuevo a Dameluso, hermano Félix Aquino le saluda y le bendice Hoy contenido de sábado por la noche Chanto, Dios mío, que es esto Me quedan lindas estas nuevas gafas, verdad Son nuevas, ya no reflejan ese azul profundo Pero tienen la misma protección Y también me protege de los rayos ultravioleta Del sol, de los demonios y de las dalilas Estos lentes, los compré en OptiGo, mi gente Son duros esas lentes de OptiGo Si usted no tiene lentes de estos, tiene que ir a buscar su lente de estos Actívese, Dios mío, que es esto Estoy presumiendo mi nuevo lente Señores, estoy súper contento de compartir nueva vez con ustedes Hoy sábado, víspera del día de San Valentín Y quiero responder a la siguiente pregunta En este Dameluso Si yo estoy regalando un regalo Si yo estoy haciendo regalos en un día como hoy Yo estoy celebrando San Valentín Y por ende estoy celebrando esa fecha Esa celebración pagana Yo quiero responder esa pregunta En los próximos minutos Yo sé que hay un montón de Personas que se dedican al Delicado arte del chapeo Al fino arte del chapeo Que le van a dar dislike a este video Pero no se asuste No se asuste No se asuste Venga, venga Vamos a conversar Vamos a ver ¿Puede un cristiano celebrar El día de San Valentín? Que ojo Por el nombre Podríamos decir que tiene orígenes cristianos Porque se está celebrando El día de un sacerdote El sacerdote de San Valentín Eso le llaman Como que dice un santo De la iglesia católica Y la iglesia católica Tiene sus orígenes cristianos Y todo eso Pero ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Y qué tan perjudicial puede ser para nosotros? ¿Cuál es la realidad del problema? Es lo que yo busco responder En los próximos minutos ¿Qué decía ahí? No se vaya Primero Le voy a hablar brevemente Sobre el origen de este día Hay muchísimas historias en YouTube Hay muchísimos contenidos en YouTube Que le pueden ilustrar sobre esto No quiero sobreabundar Sobre el origen de San Valentín En Roma había una fiesta Una fiesta Súper pagana Súper mala Súper pecaminosa Que era en honor A una loba Que se dice que esa loba amamantó A Rómulo y a Romo Que fueron los dos fundadores De Roma Entonces Dice que ellos eran gemelos Y esta loba Los amamantó Y se celebraba Una celebración Se hace una celebración En nombre de esta loba Y se celebraba La fertilidad Precisamente En esta fecha Entre el 13 al 14 De febrero Se celebraba La fertilidad ¿Cómo se celebraba eso? ¿En qué consistía Esa celebración? Bueno Esa celebración Consistía En que Todo el mundo se desnudaba Los hombres Mataban animales Mataban perros Mataban cabras Mataban chivos Y esa sangre Se le esparcían Entre los hombres Y ahí viene La tradición De vestirse de rojo En este día Esa sangre Se le echaban Encima a los hombres Y Luego Los hombres Castigaban a las mujeres Como símbolo De fertilidad O sea La mujer que no se dejaba De un golpe Un latigazo Por un hombre No iba a producir No iba a ser fértil Y eso era símbolo De maldición Luego de todo eso Agarraban a esas mujeres Y era un matadero Con las mujeres La bregaban A todita O sea Tenían relaciones sexuales No voy a decir Hacer el amor Porque eso es otro concepto Mal utilizado Que nuestra cultura Eh Ha Desvirtuado Hemos limitado El hacer el amor A la consumación Del acto sexual Y hacer el amor No tiene nada que ver Con el acto sexual Por eso es que Hemos limitado El amar A lo sexual Y por eso es que Ese varón inmaduro Que te está escribiendo Por whatsapp Te vive diciendo Que le dé una prueba De amor Demuéstrame Que tú me amas ¿Me entiendes? Porque hemos vinculado Erróneamente El amor Con la Con las prácticas Sexuales Y una cosa No tiene que ver Con la otra Se puede amar Se puede amar Sin 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 incluso Necesidades sexuales A ese nivel Se puede amar El amor Es algo demasiado Superior Demasiado excelso Demasiado grande Para nosotros Limitar el amar A simplemente El acto De sostener Relaciones sexuales Así que Presten mucha atención A esto Ese es el origen De esta fiesta pagana Cuando El imperio Se asocia Políticamente Hace un convenio Político Con la iglesia Cristiana Que En ese momento Todavía no se le llamaba Iglesia cristiana En sí Pues Hubieron ciertos conflictos Entre los cristianos Y los romanos Porque Los cristianos No pueden Aceptar Una tradición Tan horrible Tan promiscua Tan pecaminosa Un trozo de hombre En cuero Y un trozo de mujer En cuera Y echándose sangre Y después Yo me imagino Yo creo que Todas las enfermedades De ese tiempo Se generaban En roba Porque Sangre de animal Matú Teniendo relaciones Sexuales Con un trozo de gente Ahí Eso es una locura Raro que el SIDA Salió En los años 70 Por ahí Porque eso era una locura Eso era una mezcla De sangre Y de virus Y de bacteria Horrible No me imagino No entiendo eso Pero bueno El asunto estaba En que los cristianos No estaban de acuerdo con eso Y buscaron una forma De redimir ese día De redimir ese día Para mí eso no fue Una redención del día Porque tú redimes algo Cuando tú le das Un propósito divino A algo Pero a esto No se le dio Un propósito divino Se le dio Un propósito social Se quería Mantener la paz Entre la comunidad De cristianos Y los romanos En sí Y las tradiciones romanas Y buscaron como conciliar Las ideas El asunto no era Glorificar a Dios Con lo que se estaba haciendo Sino Se quería tener Llegar a un acuerdo Llegar a un punto De acuerdo Y que se hizo Se usó la imagen De un mártir De un hombre muerto De un hombre Que murió Amando Un hombre que murió Amando a una mujer Que fue El sacerdote San Valentín Un sacerdote Que se opuso Al emperador Claudio II Se impuso a él Porque Claudio II Quería formar un ejército Ustedes saben que Los romanos son conquistadores Desde mucho tiempo Y Claudio II Quería Formar un imperio poderoso Los hombres estaban rehusando A ir a la guerra Por atender a sus familias Y Claudio II Prohibió los matrimonios El sacerdote Valentín Decidió seguir Cazando personas Aún por encima De la orden Del emperador Claudio II Y eso Cuando lo descubrieron Lo metieron preso Y dijeron A usted le vamos a arrancar Su cabeza En los días Que él estuvo preso Previo a su condenación De muerte Se enamoró De una mujer Se enamoró De una mujer Hice una carta De amor hermosa Antes de morir Para esa mujer Y se la dedicó a ella Y buscaron esa historia De amor tan bonita Para asociarla a este día Y de alguna forma Como cubrir ¿Verdad? Los oscuros orígenes Del día de San Valentín Ah Ese es el problema Realmente El problema es que Es una fiesta pagana El problema es que ¿Cuál es el problema en sí? Realmente Es pecado Que yo regale Le dé un regalo a alguien En el día de San Valentín O que De una u otra forma Celebre este día Yo le voy a decir Lo que yo considero Que Si es pecado Que yo considero Que si es pecado Yo considero Que es pecado Que Nuestro mundo Haya comercializado El amor En esta fecha No es una fecha Para Para celebrar el amor Esta fecha Es una fecha Para comercializar el amor Es una fecha Más comercial Que espiritual O fraternal O familiar Es una fecha Totalmente comercial Y eso De una u otra forma Hace ver El amor Algo tan santo Algo tan perfecto Como el amor Lo único que describe El carácter de Dios Es el amor Por eso la Biblia dice Que Dios es amor Eso vuelve A eso que caracteriza El carácter de Dios Que es el amor En algo En algo comercial Lo prostituye Este tipo de fechas Prostituye La esencia Y la realidad Del amor La Biblia No nos manda A celebrar el amor La Biblia No nos manda A celebrar el amor La Biblia No nos manda A celebrar la amistad La Biblia Nos manda A practicar el amor Siempre Continuamente Yo sé que eso suena a clichés Yo sé que eso suena como Eh Eh Ay sí Hay que amar todos los días Pero eso es una excusa Como papá No, 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 no No te estoy hablando de excusas Te estoy hablando de 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 que dejemos de ser títeres Del sistema De eso que te estoy hablando Porque Lo que más mueve a la gente En estos días Es que todo el mundo Está haciendo eso ¿Me entiendes? Todo el mundo está haciendo lo mismo Yendo a hoteles Comprando chocolate Comprando regalos Haciendo un montón de cosas Todo el mundo está haciendo lo mismo Y como todo el mundo Está haciendo lo mismo Yo no me quiero quedar atrás Yo también tengo que hacer algo ¿Me entiendes? Y eso yo no lo veo correcto Eso yo no lo veo correcto Nosotros necesitamos tener identidad No tiene nada de malo Celebrar el día No tiene nada de malo Celebrar la amistad No tiene nada de malo Eh Celebrar el amor Pero la Biblia no nos manda eso La Biblia nos manda A practicar el amor continuamente Y no podemos desvirtuar Esa práctica continua Por una celebración de un día A eso me refiero Con lo que estoy diciendo Se puede celebrar Y no es pecado No te estoy diciendo Que es pecado ¿Me entiendes? Yo te estoy diciendo Básicamente lo que la Biblia dice Lo que la Biblia enseña Que es que practiquemos el amor Continuamente No que lo celebremos un día Al año ¿Entiendes lo que te digo? Entonces Yo creo Que Tú puedes regalarle un regalo a alguien Claro que sí Tú puedes hacer todo eso Puedes celebrar el día Porque nosotros Celebramos un montón de fiestas Que también son paganas Como la Navidad Y muchísimas fiestas Que nosotros celebramos Que también son paganas ¿Me entiendes? Nosotros celebramos todo eso De celebrar San Valentín Yo no te diría Que estás en pecado No te diría que estás mal De regalar un regalo Tú puedes regalar un regalo Ahora Tienes que estar consciente De que si tú eres de los que enseñas Que eso es pecado Si aceptas un regalo O das un regalo Estás celebrando San Valentín Porque eso es parte De la celebración Eso es parte de lo que se hace ¿Me entiendes? Y yo estoy tratando De cambiar esa cultura En mi vida Con mis seres cercanos Con mis seres queridos De no estar Dique regalando Dique los días especiales No, vamos a cambiar eso señores Vamos a regalar a la gente Por agradecimiento Porque realmente Significan algo Para nuestra vida Vamos a buscar Agradar así A nuestros familiares Y seres queridos ¿Me entiendes? La respuesta A la pregunta es No No es pecado Pero si tú estás Regalando Y recibiendo regalos Estás celebrando Eres parte de la celebración No diga que no No diga que tú eres cristiano No, diga que Porque es el hallante De los cristianos Dique no Nosotros somos cristianos Nosotros no estamos celebrando San Valentín Estamos celebrando El amor y la amistad Es lo mismo Es lo mismo Deje su cotorra No maquille eso Es lo mismo ¿Me entiendes? Entonces Reciban esa luz Y esa profundidad En esta hora Suscríbanse a este canal Gracias a todas las personas Que nos aportan Y nos apoyan A través de Superchat Y Cash App De Paypal Muchas gracias Por su apoyo Gracias por ayudarnos A crecer Un poquito más rápido Su hermano Félix aquí Nos suscribas a este canal Bendiciones Bendiciones